¿Cómo conectamos a los que no están conectados? Nosotros desde Internet Society identificamos básicamente dos grandes temas que nos preocupan. El primero es cómo conectamos a aquellos que no están conectados. Hablamos de grandes cantidades de cosas e individuos conectados, pero todavía no es suficiente. Apenas hemos superado el 50% de la población mundial conectada a Internet, con lo cual todavía nos queda otro tanto, que además es el otro tanto que es más difícil todavía. Ya hemos conectado los más fáciles de conectar, ahora nos quedan los más difíciles por delante. Entonces ese es un tema, pero además el segundo tema es aquellos que están conectados están viendo que hay ciertos problemas también, o percibiendo que existen ciertos problemas. Esos problemas, temas de seguridad, temas de privacidad, cuestiones que están en danza, que hacen que la gente no tenga toda la confianza que pudiera llegar a tener en Internet. Con lo cual, por un lado, cómo conectamos a los que no están conectados, y por el otro, cómo aquellos que sí están conectados mantienen esta confianza en la seguridad, privacidad, etcétera, de Internet, son los dos grandes desafíos que vemos. Internet en sí misma es un esfuerzo colaborativo y de cooperación. Internet no es más que una cantidad de redes que decidieron conformar una gran red, que decidieron voluntariamente conectarse con otras redes para compartir información y transformar una pequeña red en una gran red global. Las colaboraciones y las cooperaciones están en el centro de ese concepto de Internet. Entonces, cualquier cosa que querramos ver sobre Internet, tiene que preservar estas cuestiones colaborativas y cooperativas. Entonces, el tema de seguridad específicamente, la única forma en la cual nosotros podamos movernos en un mundo tranquilo y seguro dentro de Internet, es a partir de estos esfuerzos colaborativos, donde cada uno de los integrantes de la red, ya sean usuarios, los proveedores de servicios, proveedores de contenido, cada uno tiene su rol en esto, colaboren y cooperen para que una red sea más segura. La red es tan débil como su punto más débil. Entonces, hay que mantener estos esquemas de colaboración y cooperación de forma tal que todos los componentes de la red sean tan seguros como los otros. Para conectar a los desconectados, tenemos que ver primero, en realidad, lo que llamamos la brecha digital, pasa a ser nada más que, en principio, un reflejo de otras brechas. Con lo cual, en términos de políticas públicas, hay otras capas que hay que atender primero. Digo, es el reflejo de otras brechas en el sentido de que, si uno no tiene una computadora, ni sabe leer, ni escribir, ni tiene electricidad, poco probablemente se pueda conectar a Internet. Con lo cual, hay que resolver unas cuestiones sociales que están previas a la conexión a Internet. Una vez que tengamos, o en aquellos lugares donde tenemos resuelto esto, hay cuestiones que para nosotros tienen que ver mucho más que con el despliegue de infraestructura, con dotar a Internet de significancia para la gente. Las dos grandes temas, en realidad, que, a nuestro parecer, previenen a la gente a conectarse, hoy por hoy, por lo menos, es el tema del costo de la conexión a Internet. En algunos casos, es el 10% del salario de una persona, con lo cual, es mucho dinero el que debería invertirse para conectarse a Internet. Pero, sobre todo, la relevancia. ¿Para qué me voy a conectar a Internet? Algo así como el 60 y pico por ciento del contenido de Internet está en inglés todavía. Y eso no se traduce necesariamente en la dispersión lingüística a nivel global. O sea, la gente no encuentra contenidos en su idioma. Entonces, por ejemplo, la promoción de contenidos locales es un punto fundamental y que podría ser un sujeto de las políticas públicas. En tanto la gente no vea relevancia en conectarse a Internet, mal van a estar dispuestos a pagar un costo que puede ser muy alto en algunos casos. Es una cuestión de costos y beneficios en ese sentido.